Bueno, a ti te dan la entalpía de estos tres. Y te dan esta entalpía porque te dan la de la combustión del metano que es esta reacción, ¿vale? Y te piden la entalpía de formación, ¿vale? Estas dos son entalpías de formación. Si no te lo he puesto, te lo pongo. Y la entalpía de una reacción es los coeficientes tequiométricos por las entalpías de formación de los productos, dos por el agua, uno por el CO2, menos los coeficientes tequiométricos por la entalpía de formación de los reactivos. ¿Ok? Y la de los elementos es cero, por eso esta no te la da. Entonces tú de aquí, sabiendo que la entalpía de combustión es menos 240, esto es uno por la del CO2, que es menos 393,5, más dos por la del agua, menos 265,5, menos una por la del metal, que es la que te piden. ¿Ok? Vale, esto es lo que te piden. Lo despeja. Lo despeja. Mi calculadora. ¿Qué calculadora? No, está. Las tengo yo aquí, las dos cosas. ¿Pues? 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 Este es más fácil. ¿Pues? 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 ¡Pues? ¿Qué es el monedoto? ¿Qué es el elemento? ¿Qué es el elemento? ¿Qué es el elemento?